Tras un proceso de investigación y seguimiento por parte de la Dirección General de Inteligencia, el pasado viernes se retuvo momentáneamente a cuatro mujeres en el sector del Terminal Terrestre de Tena. Se presume que realizaban actividades ligadas a la prostitución. Se les detuvo de manera preventiva, se les llevó a PJ, a la Policía Judicial, para el respectivo registro respecto a la actividad ilícita que están haciendo en ese sector. Ese sector recordemos que no es para desarrollar este tipo de actividad, por lo tanto fueron detenidas de manera momentánea y también para investigaciones futuras. Entre las cuatro mujeres se identificó una menor de edad, razón por la que esta fue inmediatamente trasladada a la DINAPEN y otra femenina de nacionalidad venezolana. Se identificó una menor de edad, se puso en conocimiento de DINAPEN, se buscó información, se les puso en conocimiento a sus padres. Y una señora extranjera que en migración procedió a hacer su notificación, su sanción, su multa, que está registrada en el sistema y oportunamente, voluntariamente abandonará del país. Las autoridades recomendaron a los establecimientos hoteleros del sector dar un buen uso del permiso de funcionamiento y evitar multas y sanciones. Por otra parte, en el cantón Archidona se llevó a cabo un operativo de control en la comunidad de Lushanta. Resultado de aquello se verificó el desarrollo de un evento social, en el cual se incumplían las medidas de bioseguridad. Estaban aproximadamente 300 personas ingiriendo licor sin las medidas mínimas de bioseguridad, sin mascarillas, sin mantener el distanciamiento, desde luego, era una fiesta, una fiesta popular. Entonces tuvimos que actuar con Policía Nacional, incluso con el Ejército, que nos colaboraba esa noche, pues producto de esto se detuvieron a dos vehículos, lo cual estaba conduciendo sin un salvoconducto y respetando el toque de queda, fueron puestos a órdenes de Policía Nacional. Cabe informar que las autoridades continuarán realizando operativos de control, haciendo cumplir las resoluciones emitidas por el COE Nacional. Michelle Garzón, Noticias del Día.